tiroteo en las oficinas centrales de youtube en san bruno california noticia en desarrollo hola amigos como estan espero que esten super bien de lo mejor el dia de hoy y bienvenidos sean a su seccion favorita de este canal maurrg1 al minuto esta seccion donde no nos esperamos a un noticiero tal cual sino que si sale algo muy importante en redes sociales les informamos al momento y es que yo como de costumbre entre a twitter y me di cuenta que el quinto tema mas hablado en mexico es san bruno porque? porque las oficinas de youtube los headquarters las oficinas de youtube a nivel mundial estan en san bruno california a unos pocos kilometros de san francisco y es que el dia de hoy hubo un tiroteo en esta tarde hace pocas horas acaba de haber un tiroteo quien es quien estaba tirando era una mujer aunque ustedes no lo crean para esas personas que dicen no pues es que los hombres son los malos en este caso era una mujer quien estaba disparando hacia las oficinas de youtube ya tenemos la informacion mas completa por eso me esperé tantito a sacar este noticiero para que hubiera mas informacion de lo que estaba sucediendo tiroteo en sede de youtube en san bruno california la sospechosa esta muerta al menos 3 personas resultaron heridas y una persona murio en un tiroteo en la sede central de youtube en san bruno california según el jefe de policia de san bruno ed barberini la fallecida una mujer puede haber muerto a causa de una herida de bala autoinfligida osea quizas se suicido pero eso esta todavia bajo investigación una mujer de 32 años esta en condicion grave otra mujer de 27 años esta estable y un hombre de 36 años esta en estado critico ademas se cree que ella conocia a por lo menos una de las victimas se esta diciendo tambien por ahi que ella trabajaba en youtube entonces esto se va a poner candente porque pues debe haber razones ademas de que puede estar loca pero puede haber unas razones detras de porque ella decidio abrir fuego en contra de pues sus oficinas las oficinas de youtube las autoridades respondieron con un despliegue masivo de policia una empleada de youtube le dijo a cnn que vio a una persona con impacto de bala en el patio donde comen la policia de san bruno dijo a traves de twitter que esta respondiendo a un tirador activo allí y aqui tenemos el mapa de las oficinas de youtube en san bruno california yo me acuerdo que yo fui el año pasado a esas oficinas y de hecho me sorprendio ver la cantidad de seguridad que tienen en esas oficinas yo llegue toque y dije hola soy youtuber y me dijeron ok aunque seas youtuber y tengas mas de un millon de suscriptores no puedes entrar a las oficinas sin una previa cita yo fui con mi novia ahí esta la fotito afuera de las oficinas de youtube vamos a continuar leyendo esta nota que esta bastante picante un trabajador de youtube que logro salir con seguridad del edificio de la sede de youtube en san bruno dijo que hay un tirador activo escuché disparos y vi a gente corriendo mientras estaba en mi escritorio dijo vadim labrusik que aseguro que estaba encerrado dentro de una habitación con compañeros de trabajo cuando escucho los disparos y aquí tenemos un tweet de la empresa google en su cuenta google communications dando la información de que se están coordinando con las autoridades para pues solucionar este problema hasta el momento ya se retiró a la tiradora que pues está muerta porque según eso se dio un tiro aquí tenemos algunas de las fotografías algunos videos de como estuvo esto de la balacera que fue alrededor de las 3 de la tarde hora de mexico cuando comenzó a suceder esto tenemos un tweetazo de donald trump que dice se acaba de informar sobre el tiroteo en la sede de youtube en san bruno california nuestros pensamientos y oraciones están con todos los involucrados gracias a nuestros fenomenales oficiales de la ley y a los primeros en responder que están en la escena actual esto es lo que acaba de poner donald trump respecto a esta situación y bueno un mensaje ya que soy un youtuber ya que mucha gente me va a estar viendo un mensaje para el presidente donald trump ya que tú dices que los criminales que están en eeuu son los mexicanos pues date cuenta que tu gente es la que está comprando armas porque ustedes le permiten comprar armas legalmente ahí y están sucediendo este tipo de tragedias de américa para los americanos también tenemos un tweet de tim cook que es el ceo de apple el gerente el jefe de la empresa de apple dice de todos en apple enviamos nuestra simpatía y apoyo al equipo de youtube y google especialmente las víctimas y sus familias y es que yo creo que tim cook si en esos momentos estaba pues en las oficinas de apple también debió haber tenido miedo porque recordemos que en san bruno california por ahí queda silicon valley donde quedan gran mayoría de las empresas de tecnología como facebook, apple, google, youtube, yahoo muchas de esas empresas se encuentran pues en esa colonia bueno amigos este video no va a estar monetizado porque las políticas de youtube no dejan monetizar este tipo de videos a pesar de que sean meramente informativos pero este video esta patrocinado por mi buen frank rodríguez que les quiero recomendar el video de hoy su video musical bueno es el trailer de su álbum musical lost in space la verdad me siento orgulloso de recomendar su video, su música, su canal porque esta muy muy padre muy bien como puedes ir a ver este video fácil clicando acá arriba en la tarjetita o acá abajo en la descripción puedes ir a ver el material de mi buen frank rodríguez para que vayan y lo chequen no olvides suscribirte porque si no te hace falta ver más box un like es un kilo de ayuda bye